Ya nos encontramos aquí con nosotros, se encuentra ya Kike Pinto, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, que es musicólogo, compositor, pero nos vamos a ir a un pequeño corte porque todos queremos saber a qué se refieren cuando dicen el internet de la Amazonía, el manguaré, que es el instrumento del cual vamos a aprender todos juntos el día de hoy aquí en Bien Por Casa. Así es, vamos a un pequeño corte y regresamos con mucho más. No se muere. Y ya estamos otra vez en Bien Por Casa con el gran Kike Pinto, que esta vez nos ha traído un instrumento. Como siempre nos sorprende él, como siempre nos sorprende. Articular, grande. Yo pensé que eran, este, como si hubieran esos resonadores de auto. Claro, pero de pronto, no sé, de pronto. Sí, te vi muy interesado, ¿no? Muy interesado. ¿Qué cosa habrá traído? Palabras de Oscar. ¿Qué grande es este instrumento? Muy interesado. Muy interesado el instrumento realmente. Pero mejor, ¿qué te parece si aprendemos? No, sí, sí, sí. No voy a hacer ese gesto. Ya, aquí, no. ¿Qué te parece si...? Mira la cosaza que ha traído Kike. No, sí, realmente, realmente es un instrumento bastante grande. Pero más allá de eso, tiene múltiples funciones. ¿Y qué te parece si le vamos preguntando a Kike, que ya se encuentra con nosotros? ¿Qué tal, Kike? ¿En qué consiste el manguaré? ¿Cómo estás, Kike? Bien, gracias. Otra vez aquí, muy contento de estar otra vez con usted, Cecilia Oscar. Gracias a ti por acompañarnos todos los viernes. La gente que sigue este programa. Qué bonito es. El manguaré es el internet de la Amazonía. El internet de la selva, el telégrafo. Antiguamente se decía el telégrafo, porque eso es lo que había, pero ahora ya nos hemos modernizado, ¿no? Ahora es el internet. Claro, 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 ¿no? En realidad, este instrumento no es nada grande. Esto es solamente un modelo, es una miniatura. No te puedo creer. Esa escala. El verdadero instrumento es mucho más grande, es hecho de... ¿El tamaño del sofá donde estás sentado? Sí, más o menos del tamaño del sofá donde estoy sentado. Dos grandes troncos, ahí podemos ver en el video a un maestro de la etnia Bora, de la cultura Bora. O sea, que esta es la versión mini-mini del... Esto es un mini-mini, ¿no? Es un mini, es un modelo nada más. ¿Ves que se toca con dos baquetas, ¿no? Que son hechas de caucho, de caucho natural. Por más con... Son hechas de caucho natural. Este caucho está sacado de los árboles directamente. De la resina. Entonces, así, incluso a veces el que tocas está al medio, al centro, en medio de los dos grandes troncos. ¡Wow! Son dos grandes troncos cavados por adentro, como la canoa, ¿no? Y para que... ¿Qué tal trabajas? Una vez que estén completamente vacíos, tengan pues un hermoso sonido, una resonancia. Y necesariamente tenemos que hacerle un armazón, ¿no? Un soporte. Este instrumento es el internet de la selva porque se usa para enviar mensajes. Para enviar mensajes. Originalmente se usa para enviar mensajes. Entonces, con este instrumento se puede hablar, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Mira. A ver. Eso quiere decir hola, ¿cómo estás? ¿Qué les parece? ¿Puede ser? ¡Ay, qué monstruo! O sea, es el chat del, ¿no? El WhatsApp. El WhatsApp. Es el WhatsApp de la selva. El WhatsApp. De la selva su WhatsApp. De la selva su WhatsApp. De la pasadónia su WhatsApp. ¿Es su WhatsApp? A ver, escúchame. Dime algo, Oscar, a ver. Algo. A ver, algo, dime algo. 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 A ver. ¿Qué habrá dicho? No sé. Por si acaso, dile tú primero. Por si no entendiste. Ahí está. Bueno, esto es un instrumento de la cultura Bora. Las comunidades Bora, que viven cerca de Iquitos, ¿no? En el departamento de Loreto. En el Perú. Tocan este instrumento para enviar mensajes, para anunciar, por ejemplo, que va a comenzar una fiesta, ¿no? Entonces hay un toque especial para anunciar que va a comenzar. Una convocatoria. Mira, en realidad estamos haciendo un poco de chiste, ¿no? ¿Puedes enviar todo tipo de mensajes? No. En realidad es como las campanas de la iglesia, ¿no es cierto? Hay ciertos toques. Anuncian ceremonias. Es un poco difícil. Difícil. Ahora, entonces, digamos, el Manguare, entonces, tiene la función de convocar a la tribu, de repente, al pueblo, que no está muy cercano. Exacto. Se dice que llega hasta 20 kilómetros de distancia, esos grandotes, cuando los tocan bien fuertes. Claro, el tamaño del sonido. Así se cuenta, ¿no? Yo no los he escuchado tan lejos, pero puede ser. 20 kilómetros. Depende de quién lo toque. Depende de cómo lo toque, claro. Depende de 20 kilómetros, pero sí se escucha muy lejos, eso sí, muy lejos. Claro, pero si lo tocas fuerte no se rompe, ¿verdad? No, porque es un tronco cavado. No quiero romper. Es una bonita. Es una bonita. A ver, a ver. No sé que vuelvas a tocar. Así que está bien, ¿eh? No hubieras dicho algo en Bora. No, puede ser. Uy, de repente. Puede ser que haya dicho algo en Bora, ¿no? Bueno, el idioma Bora es un idioma que tiene la característica de ser un idioma tonal. O sea que, según la altura de las sílabas, de lo que uno pronuncia, cambia el significado. Hay idiomas en el mundo que son así, por ejemplo, el chino. Chino, eso te voy a decir así. El idioma chino es así. El idioma Bora también es así. Según la altura de las sílabas, sí, cambia el sentido de lo que uno está diciendo. Entonces, con el tamborcito, según los diferentes sonidos, es altura. A veces se toca dos, dos a la vez, a veces separado. Y se llaman hembra y macho. Ustedes no sé si los pueden ver aquí. Uno es un poco más chico, un poquito más delgado, y el otro es más grande. Entonces, el más pequeño se llama hembra y tiene voz de mujer, ¿no? Más agudito. Más agudo. Y el otro tiene la voz del hombre. Es más grave. A veces es al revés también. Bueno, a veces es al revés. Me imagino que también se toca con esa suerte de baquetas, ¿no? La más gruesa es para el más grueso. Ese es más o menos. Ahora, lo que yo les quiero contar es que este instrumento, originalmente es un instrumento para enviar mensajes, ¿no? Pero hay algunos músicos modernos que han empezado a experimentar con el manguaré, ¿no? Nuestro famoso percusionista peruano, Manongo Mujica, por ejemplo, ¿no? Él ha experimentado con el manguaré y ha hecho música. Ya no solamente ha enviado mensajes. No tipo ritual, sino a composto. Sino que ya es para hacer música también se puede. Pero claro que eso ya es algo experimental, algo moderno, pero se puede, ¿no? ¿Por qué no? A propósito de eso, Kike, ustedes dos me pueden explicar, ustedes que son músicos. Cuando uno hace una partitura, se supone que ahí tú tienes el pentagrama, ¿no es cierto? Y ahí haces tus dibujitos y todas estas corchetas, llaves y no sé cuánto. Palitos de fósforo. Palitos de fósforo y todo eso. Con estos instrumentos, ¿se puede lograr entonces hacer algo de eso? O sea, ¿se puede, digamos, hacer una partitura para poder repetir lo mismo? ¿O es un poco más empírico y es un poco a la visión de música? Bueno, originalmente los que tocan ya saben los patrones que corresponden a cada mensaje, ¿no? Pero si se quiere, se puede escribir cortejas, negras, silencios, para que se repita. Claro, sí, por supuesto, se puede escribir. Se puede armar una...